Hola, bienvenidos a Scraffs Girls. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hice esta pocket letter. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un protector transparente para las hojas tamaño carta. Esta idea nos la enseñó Creaciones Easy. Lo primero que tenemos que hacer es tomar las medidas de acá abajo. En este caso mide 22 centímetros y trataremos de que haya tres partes iguales, por lo que yo lo haré a 7.3 centímetros. En el canal de YouTube de Creaciones Easy, ella menciona que son las pocket letters. Trazamos en líneas rectas. Ahora también tomamos las medidas de lo alto. En este caso mide 28 centímetros y lo haré a 9.4. Y también trazamos en líneas rectas. En la página de Facebook de Creaciones Easy, ella va a hacer un intercambio de pocket letters para el mes de junio. Yo estoy participando y quería mostrarles cómo yo lo hice. Como les mencioné anteriormente, esta idea de cómo hacer esta funda para las pocket es de Creaciones Easy. Ella lo enseñó en su canal cómo hacerlo porque hay fundas especiales para esta manualidad. Ahora lo que haré aquí es cortar una línea por debajo de la que trazamos anteriormente con el cúter para hacer la abertura del bolsillo. Tenemos que dejar más o menos como medio centímetro o un poquito menos por debajo de la línea para que a la hora de coserlo quede perfectamente el bolsillo. Y ya posteriormente las líneas que trazamos las cosemos con hilo y aguja. Y así queda. Para la decoración yo utilizaré una colección de American Crafts que es Summer. Y les mostraré algunas de las tarjetas que decoré para este intercambio. En la caja de información les dejaré la página de Facebook de Creaciones Easy y de su canal de YouTube. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima.